Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días Ábrelas cada 24 horas, cuanto más alto sea tu nivel más cajas podrás abrir Entra en Skin Club para averiguar tu nivel Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al último baile de Fallen Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores momentos Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Aquí tenemos el último baile de varios jugadores Tenemos a Fallen, tenemos a Fer Pero como digo, esto va a ser seguramente o lo que presumiblemente comentó Su último torneo y el de varios de los compañeros que llevan el escudo de Imperial Primer partido contra Vitality, por cierto, les ha tocado como primer enfrentamiento al mejor equipo actualmente del mundo Es el top 1 por si os lo preguntabais No es Face, no es Cloud9, no es Navi, estamos hablando de Vitality Y sobre todo Zaigou, que es sin lugar a dudas el mejor jugador del mundo actualmente Y yo creo que por bastante, es simple, está algo detrás Chicos y chicas, el lunes empieza todo No sabéis las ganas que tengo Encima va a ser con público Los equipos brasileños van a tener a su gente apoyándoles Y esto como sabéis es muy, muy, muy importante tener el factor público a favor Porque chicos y chicas, se juega distinto, ¿no? Cuando alguien te apoya, yo creo que estamos todos de acuerdo Y aquí es la baza que tiene que tener Imperial Un equipo que nadie tiene como... Como que va a pasar a la siguiente fase Yo creo que el único equipo brasileño que ha puesto la gente es Furia Ni 0-0 Nation, ni Imperial Y vamos a ver qué tal se le está a este equipo de Imperial Que la gente no apostaba mucho por ello Que se clasificaran para el Major Y que gracias a Dios lo han conseguido Porque Fallen se merece estar en su público En el que, como digo, presumiblemente Yo creo que casi al 100% va a ser su último partido Como jugador competitivo Jugador profesional, mejor dicho Fallen, como sabéis Seguramente estará alrededor de la escena Tendrá muchas cosas pensadas que hacer Pero profesionalmente La verdad es que me ha sorprendido Que haya logrado llegar a estas instancias con Imperial Yo personalmente no daba un duro por ellos Ni en el primer ni en el segundo clasificatorio Y oye, la verdad han ido callando bocas Y sobre todo en una situación en la cual Juraría que estaban 1-2 Y tuvieron que ganar 3-4 partidos Para llegar chicos y chicas a estas instancias En la cual solo hay 24 equipos de todo el mundo Y lo han hecho con muchísima garra Ese partidazo contra Si no me equivoco fue el Vilgenius No, el Vilgenius no fue, perdonad Otra Complexity que se me ha ido al lado ya Que por cierto, Imperial jugó un torneo hace no mucho En el cual, bueno, jugaron la Fair League En la cual ganaron a Isulis y perdieron contra Pain Que fue en Barcelona Que no sé si visteis ese evento Pero fue una auténtica barbaridad Y la verdad es que en Brasil Están apareciendo cada vez más equipos Que están poniendo, como digo Las cosas difíciles a Fallen, ¿no? Sin lugar a dudas Imperial yo creo que Bueno, no sé si ahora mismo es top 2 de Brasil Pero el problema es Viniéndose Source 2 ¿Creéis que esta gente que lleva tantísimo tiempo Que lo ha ganado todo Sobre todo con Luminosity SK Le va a merecer la pena adaptarse Para seguir compitiendo Desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que varios jugadores se van a retirar Y a lo mejor Fallen sabía algo, ¿no? Porque este año era el último baile Y Gaules, ¿eh? Gaules va a ser tan importante en este Major Sin lugar a dudas La figura más grande de Creador de contenido Por decirlo de alguna manera Porque él básicamente Se hay que castear y demás Pero es inmenso Es inmenso Y no quieren ni imaginar La cantidad de viewers que va a tener Cuando, bueno, no sé si lo va a hacer De manera presencial En su canal a la par Pero, como digo Este presumiblemente es El Major en el que Se van a romper récord de viewers El Major más competitivo de todos Y el Major en el cual Van a haber muchas despedidas Y por lo tanto Hay mejor Major de la historia Posiblemente Veamos si así es verdad Veamos si los partidos se acompañan Porque también dependemos Muchísimo de eso De que los partidos se acompañen Y vamos a ver Qué tal se les da, por supuesto Al equipo de 9Z Porque el equipo de 9Z Le ha tocado un rival más asequible Si no me equivoco GamerLegend Pero a partir de ahí Se le empieza a liar Le empieza a liar a un 9Z Que yo creo que van a llegar Al 2, 2, 1, 3 Si pasan Sería una sorpresa De hecho Estuvimos hablando en el vídeo De piquen Que 9Z no viene al Al mismo nivel Que en el último Major Que viene en algo peor Y yo creo que es lo mismo Que Imperial Nooo O sea Yo creo que han Es un milagro Clasificando Eso es que lo digo tal cual Complexity Tuvo que ganar Ese partido Desde mi punto de vista Tuvo que ganar Yo quería evidentemente Que se clasifiquiera Imperial Pero por nivel Debían ganar Complexity Y yo creo que Su objetivo era Llegar hasta aquí Y a partir De ahora A ver qué es lo que pasa Vamos a ver Los cruces que hay Porque Yo creo que A lo mejor El El Imperial Greyhound En el 0-2 No lo vamos a encontrar Un Greyhound Que yo he puesto Como digo En el 0-2 Bueno el 0-3 Perdonar Pero Fallen Está muy buen nivel Vinny También le ha acompañado Muchísimo Vinny Ha estado sensacional Desde mi punto de vista A un muy Muy buen nivel Y Chelo ¿No? Que tiene Acabo de ver 1-16 De Rating Es una auténtica Barbaridad Y como veis aquí Celebrándolo todo Pobre FNX Tío Lo de la norma Esa que el entrenador No puede hacer Ningún gesto Yo creo que es la norma Más ridícula que hay Ojalá La hubiesen quitado Para este Major Tío Y normal que lloren La presión que tenía Que tener Fallen Y el equipo Tuvo que ser Descomunal Tío Pero tuvo que ser Descomunal Y lo consiguieron Y lo consiguieron Y hay también Creadores de contenido Que siempre Los acompañan Aquí tenemos A Volts Que también Ha tenido que Sufrir Una auténtica Barbaridad Y como veis Están clasificados Para el Challenger Stage Y así lo celebraron Ojalá Como digo Clasifiquen a Legendas Pero es que El nivel No le está Puede obrarse un milagro Porque tienen jugadores Con una historial Increíble Presión Van a tener Pero tienen galones Para Yo que sé Que sobre otro milagro ¿No? Vamos a ver Así es el CSGO Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao